Hola, ya sabéis quién soy, Paco Robuento. Este es un vídeo que os quiero dedicar y puede ser de dos cosas. Puede ser de principio o de final. Y al decir final, quiero decir de despedida. Sí, de despedida. ¿A qué no lo entendéis? Supongo que en un corto espacio de tiempo sabréis de qué hablo. En este vídeo, en estas palabras, quiero transmitiros todo mi cariño. Sin tonterías, ¿no? Porque no hay cordones, no hay tirantes. Aquí está la bruja, tan y como soy. Coqueta, tontita. En fin, no como me habéis conocido siempre, sino de una manera muy diferente. Que no es conocida, dijéramos, por muchas personas. Más bien diría yo que por ninguna. Por nadie, porque nunca me he dejado conocer. Solamente mi mamá, con la que espero reunirme muy pronto, me ha conocido y sabe realmente cómo yo soy. No, con eso no quiero decir ni que no sea coqueta, no quiero decir que no sea tontorrona, no quiere decir que no os quiera mucho, bien al contrario. Pero llega un momento en que no es lo que dices. Hay que llegar a ese punto para poder comprenderme. Que no digo entenderme, es diferente, bueno, tampoco quiero daros una lección de nada, por supuesto, porque soy la menos indicada. Pero sí que me gustaría que me recordarais de una manera tierna, de una manera dulce, de una manera que os he hecho reír muchas veces. Pero también os he llegado al corazón, de eso también estoy segura. Hoy me pide mi cuerpo mandaros ternura. Hoy he recibido una visita muy importante para mí, que ha despertado en mí toda esa ternura que tenía guardada. Quizá porque no había tenido la oportunidad de mostrársela a nadie. Y doy gracias, doy gracias a mi amigo David, porque hemos tenido una larga conversación y ha sido muy importante. Y muy, por decirlo de alguna forma, ha sido una conversación inolvidable. Quería transmitiros entonces mi sentimiento de satisfacción, mi sentimiento de ternura hacia vosotros también, para que conozcáis un registro más. Que puedo ser y soy, ahora mismo usted la bruja, que puedo ser y soy la máxima autoridad en ocultismo, que puedo ser y soy la domina más dura que hayas podido conocer. Pero también soy una mujer con un gran potencial de ternura que nadie, 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 repito, nadie conoce. Ojalá sepa con estas palabras que vuelvo a repetir, que puede que sea la última vez que las digo, puede que sea la última vez que me decido a mandaros todo mi cariño. Y quiero que me recordéis con ternura y siempre que penséis en mí con una sonrisa. Con una sonrisa que de alguna forma os recuerde que me llevo, todo, todo tengo, me llevo y lo tengo. En mi corazón, que sepáis que esto, esto es mucho más que un escote. Este pecho contiene un corazón solo, solitario, un alma muy grande, que soy la eterna incomprendida y que espero, que ojalá, algún día. Espero, ¿cómo os lo diría?, conseguir en estas palabras transmitiros todo lo que me habéis aportado. A veces risas, a veces cariño, a veces muchos berrinches también. Pero que me llevo todo, todo, todo vuestro cariño, algunos, vuestro apoyo, vuestras críticas también, que me han servido muchísimo para perfeccionarme, si es que lo he conseguido, pero al menos yo lo he intentado. Así que os mando todo mi cariño y que os deseo, ahora sí que lo digo, de todo corazón, de todo corazón, que me hagáis el favor de ser felices. Yo lo he intentado, lo he sido a ratos, porque ser feliz es muy difícil. Y si en algo yo he podido contribuir a que ustedes, a que vosotros, lo fuerais, me doy por satisfecha. Un beso muy grande, un beso muy grande a todos, a todas, los que me habéis seguido, los que me habéis apoyado y también a los que de alguna forma me habéis criticado. Todo ha valido, todo ha valido en mi vida y todos habéis sido importantes, muy importantes para mí. Sin nada más que deciros, vuelvo a repetir, que os deseo a todos lo mejor y sobre todo que me hagáis el favor de ser felices, porque es lo que más deseo. Desde donde esté, desde donde esté, velaré por vosotros. Os guste o no, no os voy a abandonar, nunca lo haría, jamás lo haría. Besos, muchos besos, grandes abrazos, mucho cariño, mucha terror y quizá nos volvamos a ver, o no.